y abra su biblia conmigo por favor el libro de marcos capítulo 5 verso 1 marcos capítulo 5 verso 1 mi asignación hoy es hablar acerca del avivamiento marcos capítulo 5 versículo 1 la palabra del señor nos dice de la siguiente manera vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar repitan todo fuerte conmigo nadie lo podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te concurro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y respondiendo dijo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba ahí cerca del monte un gran alto de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos con ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos diga saliendo enteros en los cerdos los cuales eran como dos mil y ellos ellos se precipitaron por un despeñadero en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había acontecido vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado el demonio que había tenido legión sentado vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él más Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban denme un fuerte aplauso por la palabra y con este aplauso le damos la bienvenida a todas las personas que están aquí hoy por la primera vez lo que nos ven por televisión a través del Facebook Live de Puertas del Cielo Honduras y a través de la radio es impresionante ver que mientras muchos creyentes le huimos a un endemoniado que suma bien se acerca a uno para liberarlo no sé qué pasaría con usted si de pronto un vecino aparece con demostración de demonios o una vecina suya le dice comadre mi hija está endemoniada podría venir a por ella quizá usted diría pastor auxilio pero me pregunto yo cuál es el problema que usted no pueda orar por un endemoniado si usted es hijo de Dios levante mano los hijos de Dios aquí hoy la iglesia ha perdido el poder la iglesia ha perdido autoridad la iglesia por alguna razón hemos creído que el hacer milagros que el libertar endemoniados es solamente una unción para un predicador famoso que sale en televisión es solamente para un pastor para un líder que tenga una unción especial quiero que me escuche mientras muchos de nosotros estaríamos atemorizados frente a un endemoniado o un demonio que suma bien avanza a tierra de gadara para enfrentar un endemoniado y hacer un milagro quiero que me escuche Dios nos ha hecho libres para que número uno mantengamos esa libertad y número dos para que fervientemente proclamemos libertad a los cautivos vuelvo a repetirlo Jesús nos ha hecho libres número uno para que usted y yo mantengamos nuestra libertad y número dos para proclamar libertad a otras personas la palabra dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si el hijo es libertad seré verdaderamente libre pero también la palabra dice en Mateo capítulo 10 verso 1 que Jesús llamó a sus discípulos oiga esto les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia levante la mano derecha en alto diga fuerte conmigo tengo la autoridad para echar fuera demonios y para sanar los enfermos y para sanar los enfermos y para libertar los endemoniados yo recuerdo cuando tenía nueve años trajeron un hombre de masica a los que me ven por televisión un lugar aquí a 20 minutos de mi ciudad y lo traían en un camión amarrado en las cuatro puntas del camión y 20 hombres con él deteniéndolo llegaron a nuestra iglesia era muy pequeña en aquel momento mi padre el pastor y dijeron está el pastor valle traemos un hombre endemoniado mi padre salió comenzó a conversar con ellos le mozaron el problema el dijo bájenlo y los 20 hombres me recuerdo un era muy niño lo bajaron amarrado con cadenas lo metieron al templo que era pequeño él se fue a una esquina yo no andaba pelando el ojo yo era uno de los escuderos de mi papá con nueve años y me dijo mi papá hijo hay que orar y nos pusimos ahora a una esquina mientras había escándome a otra esquina del templo y luego de 15 minutos mi padre orando clamando recuerdo que empezó a hablar en otras lenguas dijo es el tiempo ahora y se fue y empezó a ordenar al demonio que saliera aquel muchacho y a los 3 minutos estaba libre diga si el hijo libertare seréis verdaderamente libres y dijo a mi madre Tina prepárenle sopa al muchacho que lleva más de una semana sin comer y aquel muchacho débil ahora comió y volvió a su lugar y lleno de libertad diga tengo la autoridad para sacar demonios en el nombre de Jesús diga y para proclamar sanidad en el nombre de Jesús que lo crea de un grito de guerra este día ahora diga su vecino quien dijo miedo recuerdo que cuatro años después estaba yo invitaron a este predicador de 13 años a Sula Santa Bárbara y me acuerdo que la escuela de mi padre se llama la dieta del pavo grite dieta del pavo pero fuerte diga dieta del pavo palabra ayuno vigilia y oración yo fui a predicar dos noches a una iglesia allá en Sula Santa Bárbara y el primer día prediqué bien Dios hizo milagros pero el segundo día por la tarde nos dijeron en la montaña está mi hijo endemoniado y entonces dijeron aquí no hay idiota que el predicador se encargue de llevar la palabra y orar por aquel hombre así que se vieron al predicador y al muchachito de 13 años fuimos a una montaña usted no tiene idea cómo se mueve la brujería en estas montañas estos lugares y aquel día Dios liberó aquel hombre por el predicador de 13 años no hay edad para hablar libertad a los cautivos diga fuerte conmigo tengo la unción tengo la autoridad para ser fuera demonios y para que los enfermos sean sanados ahora observe a Jesús mientras muchos endemoniados ay patita para que te quiero que suma bien cruza el mar de Galilea para ir a libertar a un endemoniado porque lo que para muchos es un problema para otros es una oportunidad lo que para muchos es un obstáculo para otros es un entrenamiento para saltar y ser ungidos en el poder de la palabra aleluya levante el puño arriba grita tengo poder y tengo autoridad observe a Jesús solo pone un pie bajándose del arca si usted toma me mira por un momento Jesús vivía en Nazaret y al cruzar todo lo que era el mar de Galilea o el lago de Nazaret al otro lado estaba Gadara muy cerca de Siria o sea Damasco Gadara es una de 10 ciudades de lo que se llamaba Decápolis habían varios países árabes ahí Damasco era capital de Siria Gadara era capital de otro país ahora ponga atención a esto Jesús llega y cuando pone el pie en Gadara se encuentra el endemoniado que todo el mundo le huía todo el mundo le corría ya nadie quería tratar con ese loco me está escuchando ahora levanta tu mano de ese alto tengo una palabra para alguien quizá para muchos tú estás loco pero para Cristo estás listo para un gran milagro aleluya lo que otros descartan en el cielo hay una oportunidad para levantarte quizá estás por problemas de drogas de alcohol quizá tu vida es un desastre usted quiere mandar su marido para Alaska o la mujer la quiere mandar para Groenlandia o la suegra allá para que se yo al desierto del Sahara lo que para muchos es un problema para Dios es una oportunidad levanten la mano la gente que aprovecha la oportunidad que otros desprecian y Jesús llega ahí y lo que es un problema para muchos Él dice yo creo en ese muchacho va a ser mi testimonio va a ser mi instrumento de gloria y cuando pone un pie en Gadara le dice al demonio suelten a ese hombre y los demonios gritan y dicen no nos haches aquí préstanos los dos mil cerdos para irnos ahí Jesús Nazareno el que tiene autoridad tiene autoridad claro que es el problema por lo cual muchos de nosotros no hablamos por endemoniados porque no queremos pagar el precio de la santidad el apóstol Pablo escribía estas palabras magistralmente él decía en el libro de Tesalonicenses primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 él decía estas palabras y el mismo Dios de paz os santifique por completo mire que fuerte esto que él os santifique por completo escuche esto y que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesús ¿sabe por qué muchas personas no aquí en otras iglesias cuando hablan de demonios y tienen miedo porque ellos saben que por dentro han andado haciendo picardías hay pícaros y cuando dicen un demoniado usted se pone a pensar varón los traseros que ha visto esa tarde ay 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 y la hermana se pone a pensar cuánto mangaso en carro que mangaso Dios mío yo con tanto vinagre pimienta y sal no sé si me explico porque ustedes hermanas son tremendas ay que carro tan lindo cual carro el viejo de adentro está viendo y lo peor que feo el condenado pica a reza entonces que pasa el apóstol Pablo dice que Dios debe santificarnos por completo y que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo escuchen dice la palabra sea guardado irreprensible nada iglesia habla más fuerte que un creyente que tiene autoridad en el mundo espiritual porque lleva una vida de santidad de pureza eso denota autoridad de un hombre no hay cosa más grande en una mujer que sea una mujer que vive en santidad entonces no hay nada que Dios no pueda hacer cuando un hombre que vive en santidad una mujer que vive en santidad abre su boca dice la palabra que a Jesús iban con carta los alguaciles para apresarlo pero cuando miraban la autoridad con la que hablaba y la autoridad con que sanaban los enfermos y la autoridad con que reprendía los demonios se quedaban con la boca abierta y les preguntaban por qué no lo apresaron decían porque nunca hemos visto un hombre hablar así y hacer las cosas que hace incluso Nicodemo le dijo a Jesús que era un principal de los judíos le dijo Señor tienes que venir del cielo porque no hay persona que haga lo que hace si no fuera Dios con él levanta tu mano en alto y le dice yo oro que usted y yo seamos hombres y mujeres de autoridad que donde usted y yo nos paramos la gloria de Dios también se para con nosotros y Jesús entonces cuando los demonios le dice no nos saques Señor le dice Jesús como te llamas y le dice nos llamamos legión y por qué legión porque eran muchos en la antigüedad una legión eran mínimo seis mil soldados era jefe usted de seis mil soldados o sea que habían miles y miles de demonios poseyendo a este loco pero sabe que me impresiona a mí lo que la palabra dice y es que debemos comprender hoy quiero que usted lo comprenda por eso nosotros como iglesia estamos yendo al lugar donde hay necesidad llevamos pan pero también oración de sanidad y estamos viendo la gloria de Dios moverse sanando enfermos en hospitales restaurando familias en cada lugar pero también llevándoles comida porque la oración tiene poder pero también hay hambre en el pueblo y quiero que me escuche iglesia porque el deseo de Dios es que la iglesia deje de estar en cuatro paredes y use el poder que Dios le ha dado levante el puño derecho arriba grita yo tengo el poder y la autoridad de Dios diga no lo voy a guardar grite no lo voy a enterrar diga voy a las calles y voy a predicar a Jesucristo iglesia Dios está esperando que tú te pares en el bus que viajas para el trabajo y ahí predicas a Cristo en tres minutos alguien me da un grito de guerra hoy que en el taxi donde vas le ponga la mano al taxista a los pasajeros y diga Cristo está en este lugar no porque vine yo sino porque Él tiene un propósito con ustedes hoy me conté en el supermercado a alguien me decía pastor vi un video suyo en los buses no si eso es de todos los miércoles que no le sorprenda me está escuchando iglesia alguien dice ay pastor ahí estaba un video ni sabía que me estaban grabando me está escuchando iglesia empecé a orar en el bus y me bajé allá como en las tres horas alguien me dijo pastor su video está ahí viral en el facebook no me diga ya fui a verlo así se parece conmigo ese guapo de verdad que es un mangazo dije yo lástima que está casado pero yo no estaba buscando fama no me interesa que la gente crean ay que grande el pastor no el grande es el dios de los cielos es lo que todos deberíamos hacer los buses se llenarán de la gloria de dios los barrios y las colonias tienen que llenarse del conocimiento de la gloria del señor quiero que me sacuda tres personas cerca de usted dígale deje la cobardía ponga su mano en su vecino diga cambia esa cara de cobardía dice el apóstol pablo porque dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio levanta la mano en alto te profetizo hoy viene el tiempo que los grandes predicadores no saldrán por televisión estarán en los buses en los taxis en los barrios en las colonias y traerán la gloria de dios que mejor púlpito que un bus que mejor púlpito que un taxi que mejor púlpito que una colonia en donde las pandillas dejaron huella la iglesia dejará una nueva marca de vida de salud de bendición escúchame iglesia esta iglesia tomará los barrios y las colonias y lo llenaremos de la gloria del señor y estableceremos el reino de dios toqueme cuatro personas cerca de usted dígale suelta la banca suelta la silla alguien está loca por Cristo aquí hoy por eso Cristo se fue a agarrar dijo este loco que no sirve para muchos me servirá para cosas grandes y vea los demonios dicen quiero que los suelten y los demonios salieron del hombre y dice la palabra que al instante estaba sobrio libre levanta la mano iglesia Dios te quiere usar en esta temporada en esta época de tu vida para que levantes al caído para que restaures al débil escuche mi iglesia para que libertes al endemoniado para que tu familia sea visitada sacudida por el poder de la gloria de Dios que está sobre ti dice la palabra levántate porque ha venido tu luz resplandece porque ha venido de tu luz la gloria de Jehová ha nacido sobre ti toqueme tres personas aquí está el futuro predicaron los buses a la luz dice lo fuerte tu vecino voy a predicar en los taxis vas a predicar a tus compañeros de trabajo vas a meter la gloria de esas empresas levanta tu mano en alto te lo estoy profetizando las ventas en tu empresa aumentarán porque no hay nada donde Dios esté que no crezca que no se multiplique que no aumente no te escuché iglesia te lo estoy profetizando que tu negocio se levantará aún los que no tienen empresa levantarán empresa porque no hay ni un solo no hay ni un solo que honre a Dios que Dios no lo bendiga con riqueza honra y vida por eso es que Jesús donde otro ven problemas él siempre mire una oportunidad muchos de nosotros éramos descartados para muchos pero no para el cielo toque tres personas dile hace falta locos en esta ciudad no te escuché dile a alguien por ahí hacen falta locos es que hay gente que demasiada cuerda todos los quieren fríamente calculado me está escuchando ahora a mí no me importa que en los buses me miren predicando a Cristo es más me voy a hacer más loco todavía prepárese dígale tres personas cerca dile prepárete que también va mi video para el Facebook aleluya donde están los locos aquí hoy habrá un par de locos habrá alguien que le falte cordura para meterse en los buses meterse en los taxis irse a las paradas de buses señores perdónenme estaba preso pero no soy libre señores regálenme un minuto era un alcohólico empedernido mujeriego y eso que era feo pero conocí la luz de la vida conocí a aquel que se convirtió en la esperanza de gloria mía y él me ha cambiado y él me ha hecho un hombre nuevo al instante que el hombre quedó libre y sabe que dice la palabra quiero que me escuche dice la palabra que las personas que vieron el milagro en vez de recibir a Jesús sentarlo invitarlo a comer lo corrieron de esa tierra quiero que me escuche esa iglesia sabe que hay muchos cristianos que conocen al Señor que aceptaron a Cristo pero ahora sus vidas es peor que un cementerio van a la iglesia como momias van al culto como momias usted afuera bien que bailaba el baile del perrito la cuerda y la tanguita roja y rata de dos patas cucarachas tradicioneras acuerda 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 aló y avispa me pica la avispa usted se acuerda y bien que usted bailaba y moviendo la cuerita y el baile del perrito y te estaban diciendo perro pero ahí estaba el perrito me está escuchando y usted viene al culto como una rutina más no, no, no mi hijito usted tiene que estar por esa puerta saltando danzando porque él te ha hecho libre como cree que estaba ese loco como cree que reaccionó ese loco mucho más loco para Cristo alguien levanta su mano en alto diga quiero ser loco pero para Cristo habrá un par de esos denme un grito de guerra saque la lengua cualquier cosa ese es el problema demasiado creyente fresita levante las manos cante quiero levantar mis manos hombre así se canta quiero levantar mis manos quiero levantar mi voz cantalo fuerte vamos ofreciendo a ti levanta las manos y cántalo vamos en santidad no te escucho más fuerte no te escucho mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia y me que se escuche adoración ese es un loco para Cristo mire, 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 mire hijo de Dios esta locura para Cristo recibe hoy más fuerte más fuerte más fuerte toda la gloria la 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 última dilo fuerte dilo fuerte que se escuche vamos hijo no te escucha tu voz más fuerte recibe hoy recibe hoy toda la gloria toda la gloria a vos caí por todo sabes como cantan los frecitas de verdad de verdad hasta le cambian la letra Dios manda mi una de verdad en vez de cantar Dios manda lluvia cantan Dios manda mi una si este estaba bien loco pero ahora quedó más loco para Cristo porque dice la palabra que aunque los amigos que antes le tenían miedo porque era un problema en vez de dar la bienvenida a Cristo más bien lo echaron de su vida lo echaron de su tierra y así hay muchos cristianos vienen a la iglesia como momias pero Cristo hace tiempo lo echaron de sus vidas no lo alabas como tu señor no lo exaltas como tu señor él no es el señor de tus finanzas Cristo no es el señor de tu matrimonio me está escuchando amor oremos o la voz vieja amor hagamos un altar hace la voz vieja no sé si me explico Iglesia ya él te hizo libre y en vez de servirlo con toda tu fuerza en vez de danzarle con toda tu fuerza en vez de adorarle con todas sus fuerzas cantas como mamita y las mujeres no se quedan atrás también te cae un mensajito en el celular y en vez de adorar estás aló estoy terminando ya el punto iglesia es que los que debieron aplaudir lo corrieron y cuando corren a Jesús diga el loco grite el loco entonces se va detrás de Jesús y cuando usted lee la palabra dice la palabra que le dice a Jesús llévame contigo señor oiga llévame contigo señor parece canción verdad llévame contigo y sabe que le dice Jesús no, no no te ocupo conmigo quiero que veas a tu casa a tu barrio a los buses a los taxis a las aldeas y les cuentes cuán grandes maravillas yo he hecho contigo y mire que maravilloso iglesia dice la palabra que aquel hombre salió corriendo y anduvo por toda decápolis que quiere decir eso él estuvo en las 10 ciudades que están al otro lado del cordón para ser más precisos él les fue a predicar y a testificar de Cristo a Gadara fue a predicar de Cristo a Damasco a Filadelfia a Rafana a Exitópolis a Hipo a Dion a Pella a Gerasa y a Canatá por eso Cristo mismo dijo si ustedes callan las piedras van a hablar póngase de pie este es el tiempo donde usted y yo provoquemos un avivamiento en nuestras familias este es el momento donde Dios nos ha llamado a usted y a mí para producir un movimiento un avivamiento en cada lugar donde Dios nos ha asignado este loco se arregló de los demonios pero quedó loco para Cristo Dios necesita muchos locos en esta época gente que por las redes sociales gente que en su casa abre un grupo y desde ahí predica a Cristo a los demás vamos a orar Padre en el nombre de Jesús necesitamos que se encienda la llama de tu fuego en nosotros Espíritu Santo aviva en nosotros tu fuego queremos ser de la generación que le mete fuego de tu espíritu a esta ciudad usanos para tu gloria usanos para tu honra muchos Dios hemos dejado que el fuego se apague muchos hemos dejado que el fuego se extinga pero este día queremos encender el fuego de tu presencia yo quiero hacer rápidamente dos oraciones este día quisiera que toda la iglesia ore conmigo estas palabras toda la congregación diga fuerte conmigo Señor Jesús poquito más fuerte Señor Jesús este día yo te abro mi corazón por favor perdona mis pecados inscribe mi nombre en el libro de la vida yo te invito que seas el Señor y el dueño de mi vida estoy cansado de vivir a mi manera te necesito entra en mi vida enciende la llama de tu fuego en mi domina mis emociones te entrego mi vida hoy en el nombre de Jesús Jesús